España es que si algo caracteriza a España, caracterizado secularmente, es ser un país tolerante. La tolerancia de España es algo asombroso y lo vemos también en este... ¿Cómo se ha tolerado el independentismo en España? Es algo asombroso. Había que llamar no solo tolerancia sino transigencia absoluta. Y este tribunal también es de una tolerancia extrema y sus, como al ministro fiscales y el presidente, son de una educación, de una exquisitez. Yo creo que están escenificando un juicio para todo el mundo. Y entonces ese juicio se hace pensando en la audiencia europea. Como bien ha dicho Fran de Sion, cogiéndoselas con papel de fumar, puesto que va dirigidos a una especie de audiencia hipersensible, adulterada por la socialdemocracia, por la posmodernidad y por todo tipo de ideologías deleterias. Y yo creo que se está haciendo una pieza teatral, se está retransmitiendo para una audiencia especial. Y quizás justifica eso. Y luego la enorme tolerancia de verdad que hay en España. Es que la tolerancia del español en contra de lo que se ha causado España, que es la intolerancia, es justo lo contrario. España es el primer más tolerante. Esto no hubiera sucedido seguramente en ningún país europeo en estas mismas condiciones. España es un país único. El Spain is different de Manolo Fraga, que tal, en eso sí que no se equivocó. Somos más papistas que el papa, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces es verdad que... O tolerancia con esta ventuza, porque como bien ha dicho César Vidal, en otros juicios, por menos, que te acusan de desacato a los jueces. Sí, sí, sí. Es verdad que es patético ver a estos separatistas, a la purilidad de estos separatistas, desacatos cobardes, lacrimógenos, cursis, incapaces. ¿En qué manos está Cataluña? ¿Cómo se ha podido dejar que gobiernen durante 40 años? Y sobre todo durante los últimos gobiernos de Puigdemont. Y a este Torra, ¿cómo se puede consentir que Torra siga gobernando? Este pedazo... Es por la tolerancia, por la inveterada e histórica tolerancia española, que es una cosa descomunal, vamos.